Hola, otra vez las llamadas del domingo Para preguntarte otra vez si has pasado mucho frío Que si estás bien, que si has dormido bien Si has comido algo que sea Preguntaron otra vez por ti Los tíos y tus primos Las abuelas quieren saber Si vas a visitarlas pronto Que si estás bien, que si has dormido bien Si has comido algo que sea Preguntaron otra vez por ti Las horas y los días Las abuelas quieren saber Si vas a ir, si tardas pronto Que si estás bien, que si has dormido bien Si has comido algo que sea Preguntaron otra vez por ti Las horas y los días Que si estás bien, que si has dormido bien Si has comido algo que sea Que si estás bien, que si has dormido bien Si has comido algo que sea Que si has dormido bien, que si has dormido bien Que si estás bien, que si has dormido bien Si has dormido bien Si has dormido bien Si has dormido bien Gracias por ver el video